Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clear Lake Dodge, donde aquí somos mejores conocidos como la casa de las camionetas en Houston. Así es que, amigo o amiga que nos está viendo ahorita en su casita, está buscando a lo mejor un auto usado, o ¿qué tal un auto nuevo o una camioneta? Bueno, pues ahora es tiempo de comprar. Y sus amigos de Clear Lake Dodge le tienen ese carro o camioneta perfecta para la familia de usted. Aquí en Clear Lake Dodge los vamos a tratar como en familia. Desde el momento que usted llega, se la tratará en su idioma. Y aquí usted puede ver que todos los descuentos y todos esos precios no se los va a encontrar en ninguna otra parte más que aquí en Clear Lake Dodge. Déjenme le digo que cuando ahora venga y diga, bueno, aquí tengo a lo mejor ya mi down payment de $2,500 dólares, bueno, pues sus amigos de Clear Lake Dodge le van a dar el doble de ese down payment. Quiere decir que si usted tiene $2,500, bueno, le vamos a poner otros $2,500 más, se lo vamos a duplicar. Y ahí ya tiene usted $5,000 dólares para poder usar como su enganche para ese carro o camioneta. Recuerde que estamos localizados en la salida de Clear Lake y aquí nada más se baja, da una vueltecita en U y va a estar aquí ustedes en casita. Recuerde que este es el lugar y este es el tiempo para comprar. ¿Por qué empezamos el programa de hoy con este fabuloso carrito que tengo por aquí? Miren nada más, estas miniaturas son una preciosidad de carros, no solamente porque son buenísimos con la gasolina, sino que también el precio está fantástico, usted nunca había visto cualquier cosa así. Miren nada más, no solamente a lo mejor por fuera se ven chicos, pero tienen muchísimo espacio. Aquí les presento este 500 Air Bath Fiat 2013. Y déjeme ser la primera en poderle contar el chisme que estos carritos están en especial, toditos así como vienen y este se lo puede llevar por el precio de $19,798. Usted escuchó bien, ese es un super precio para un carrazo que se va a llevar. Como les estaba diciendo, aparte de ser chicos, tiene muchísimo espacio. Está buenísimo la garantía en este tipo de carros y la gasolina pues ni se diga porque va a usted a ahorrar un dineral. Aquí en Clear Lake Dodge lo vamos a estar esperando. Si usted quiere venir y saber más sobre estos carros, tráigase a toda la familia, lléveselo a dar la vuelta y compruebe por usted. Seguimos en Clear Lake Dodge, donde le quiero recordar que todos nuestros autos certificados tienen garantía de bumper to bumper, que quiere decir que la rotación de llantas, el cambio de aceite y hasta la lavada, usted la puede traer y aquí se lo vamos a hacer gratis por $100,000 millas o 7 años de garantía. Miren nada más lo que les presentamos aquí. Este es otro carrito Fiat, este es un Fiat 500 Air Bath y este es un turbo. Este tipo de Fiat es un poquito más deportivo, se podrá decir. Los asientos vienen de piel, usted puede checar el interior que se ve un poquito más deportivo. El color está fenomenal, rojo. Y miren nada más lo que se carga estas llantitas preciosas que lleva aquí este carrito. Blancas, también accesorios blancos. Este tipo de carro es el que usted siempre ha querido manejar. Déjeme le digo que los Fiat no solamente les salen económicos, porque este de aquí se lo va a llevar por el precio de solo $25,168 dólares. Usted escuchó bien un carrazo así como este con garantía y toda la casa en Clear Lake Dodge. Le quiero recordar amigos que aquí en Clear Lake Dodge usted se va a encontrar precios fenomenales, pero no solamente eso, sino que también le ofrecemos nada de pagos hasta 90 días. Así es que usted se puede ir de compras esta Navidad y con carrito nuevo y no se tiene que preocupar por ningún tipo de carro hasta 90 días. Miren nada más lo que tenemos por acá. Acá tenemos otro bellísimo Fiat, como podemos ver este es de cuatro puertas. Este Fiat es un 500L, que también está súper equipado por dentro, bellísimo por fuera. Cuatro puertas, vidrios ahumados. Tiene tanto espacio porque, bueno, como los demás son de dos puertas, también trae su espacio. Este trae cuatro puertas, así es que le caben mucho más cosas. Y usted se lo puede llevar con el precio tan bajo, súper bajo, de solamente $22,188 dólares. Amigos y amigas, este es el tiempo para comprar. Usted está en casita, checando el dato y diciendo, bueno, pues a lo mejor no me van a calificar. Pues aquí todo mundo va a calificar en Clear Lake Dodge. Aquí está la dirección. Aquí vengas y ya los esperamos. Aquí en Clear Lake Dodge, nosotros le vamos a duplicar su enganche. Así escuchó bien. Nosotros sabemos que todos ustedes que están en casita trabajan muy duro y tienen ahí ya su ahorradito para que usted pueda encontrar ese precio fenomenal para su auto o camioneta. Bueno, nosotros se lo vamos a duplicar hasta $2,500 dólares. ¿Cómo la ve? Miren nada más, si usted es un fashionista, como les digo yo a todos mis amigos, este es el tipo de carro de usted. Este es el Gucci, este es un Limited Edition, que quiere decir que no hay muchos en todo el mundo. Este carrito italiano está como quiere, con el precio especial de $23,888 dólares. Usted escuchó bien. Miren nada más, dos puertas, súper equipado por dentro. Todo de arriba a abajo es de la marca Gucci. Así es que para todos los fashionistas, este es el tipo de carro. Miren nada más, hasta la pintura la tiene de los mismos colores de esa marca. Aquí en Clear Lake Dodge va a encontrar carros así como este y mucho más. Sus amigos de Clear Lake Dodge, aquí lo están esperando. Usted va a salir financiado y va a poder manejar el carrito de sus sueños a su casita porque tenemos muchísimos bancos listos y disponibles con $40 millones de dólares listos para ayudarles a nuestros amigos hispanos en los próximos 30 días. Así es que aprovechen, miren lo que se puede llevar este Fiat 500L. Es una marca Trekking y usted se lo puede llevar con el precio tan bajo desde $22,488. Miren nada más qué precios está. Cuatro puertas, color verde, que es un color único que no se ve mucho. Así es que usted va a ser una persona único manejando en la ciudad de Houston. Entonces, súper económico, súper fantástico y lo mejor todo es que está nuevecito y ese precio no lo va a encontrar en ninguna otra parte. Recuerde que estos carritos son carros italianos, así es que vienen importados y le van a salir muy bien. Desde el momento que usted sale manejando de aquí va a estar muy contento porque recibió algo bueno, bonito y barato en Clear Lake Dodge. Aquí en Clear Lake Dodge todo el mundo va a salir aprobado, no importa su historial de crédito. Así es que amigos, si tiene buen crédito o mal crédito, tal vez una bancarrota, aquí ya no importa, usted va a salir aprobado. Y miren lo que se puede llevar el día de hoy. Este carrito bellísimo es otro Fiat y este es un 500 Barth, se llama Barth. Bueno, así se pronuncia porque los nombres son italianos, así es que va a andar usted en un carrazo acá muy nice. Y nadie va a saber que pagó un precio súper bajo por estos carritos aquí en Clear Lake Dodge. Este se lo puede llevar en 19,688 y como puede ver está fantástico. Dos puertas, los vidrios ya vienen ahumados para que se pueda tener su privacidad mientras que va manejando. Súper económico, súper compacto y está súper equipado por dentro. Bellísimo también por fuera, bueno, bonito y barato. ¿Qué más quiere? Tráigase a toda la familia, usted se lo merece. Recuerde que estamos localizados en Clear Lake. Da la vueltecita en U y aquí nos encontramos. Aquí en Clear Lake Dodge nosotros vamos a comprar su carrito, aunque usted no compre el de nosotros como la ve. Si usted tiene ya un carrito que se quiere deshacer de él, bueno, pues aquí se lo vamos a comprar. Y bueno, ¿qué tal? Y usted está buscando un carrito así como este, este 500X 2013, marca Turbo, también es Fiat. Le va a salir muy bueno y muy económico porque se lo va a llevar con el precio tan bajo de 23,188 dólares. Usted escuchó bien, no solamente es un carrazo italiano. Dos puertas, vidrios ahumados, súper equipado por dentro. Bellísimo, miren nada más los accesorios que se carga este tipo de carro. Hasta los rines lo trae de marca. Aquí en Clear Lake Dodge usted se va a llevar algo bueno, bonito y barato porque se va a llevar este, este carrito tan precioso que le va a salir buenísimo en la gasolina. Pero también le va a salir muy bueno para su bolsillo. Y recuerde que aquí no va a tener que dar pagos hasta 90 días. Así es que le va a salir muy bueno aquí en Clear Lake Dodge. Que se proxime la temporada navideña y que mejor que no tener que dar absolutamente nada de pagos. Pues aquí en Clear Lake Dodge usted no va a tener que dar ningún pago en absoluto hasta 90 días. Así que tal se puede llevar un carrito así como este, este es un 2013, un Fiat también 500X Turbo con el precio especial de 23,388. Miren nada más un carrito precioso blanco de dos puertas, vidrios ahumados equipado por dentro. Este tipo de carros son buenísimos porque son italianos, vienen importados. Y bueno usted ya sabe que todo lo que hacen los italianos lo hacen muy bien porque le va a salir todo muy bueno en este tipo de carrito. Y también la gasolina, usted no se va a tener que preocupar por esos precios que están aumentando de la gasolina. Porque ese tipo de carros le sale muy económico, no solamente a su bolsillo sino que también para la gasolina. Ya sabe que tenemos que andar para arriba y para abajo, que con los niños a la escuela, que bueno el trabajo. Y bueno pues todo lo demás que se nos pongan en nuestro camino. Así es que aquí los esperamos en Clear Lake Dodge. Tráigase toda la familia. Ya sabe que aquí en Clear Lake Dodge nosotros le vamos a duplicar ese enganche. Así es que si usted trae $2,500 dólares nosotros se los duplicamos y le ponemos los otros $2,500 para hacer los $5,000. Y miren nada más lo que se puede llevar este Fiat 500T. Este es un 2013. Como se puede ver está precioso pero no solamente eso sino que también el precio de $19,188. Es un precio especial y tremendo carrazo que se va a llevar. Porque déjeme le digo que aunque están pequeños este tipo de vehículos, usted se va a llevar tremendo carro. Porque no solamente le va a salir bueno en la gasolina sino que también el motor. Porque son carros italianos, vienen importados y como usted puede ver está precioso por dentro. Al igual que por fuera. Dos puertas, vidrios ahumados. El color está muy bonito. Es como un cafecito anaranjadito que no se ve en otras partes. Y otra cosa que no se ve en otras partes es como lo vamos a tratar a usted aquí en Clear Lake Dodge. Los esperamos. Tráigase a toda la familia. Miren nada más otra preciosura que se puede llevar usted aquí en Clear Lake Dodge. Este Fiat 500T puede ser de usted con el precio en especial de $19,838. $19,838 dólares. Miren qué preciosidad. Dos puertas, vidrios ahumados, súper económico y equipado por dentro y por fuera como le dije. Y lo vuelvo a repetir, este tipo de autos son muy preciosos. Vienen importados porque son italianos. Así es que ya sabe que le va a salir no solamente bueno el precio de su bolsillo sino que también el motor. Y de arriba abajo este carrito le va a salir bueno. Y de la gasolina, bueno pues ni se diga porque estos Fiat salen muy buenos. Y a lo mejor usted piensa, bueno está un poquito chico, bueno pues déjenme le digo que tiene que venir, llevarlo a dar una vuelta porque ese tipo de carros tienen muchísimo espacio. Así es que tráigase a toda la familia. Recuerda que no va a tener que dar ningún pago en absoluto hasta 90 días. ¿Qué está esperando? La dirección aparece en pantalla. Aquí los esperamos. Recuerda que aquí en Clear Lake Dodge nosotros le compraremos su carrito aunque usted no venga y compre con nosotros. Así es que si tiene ahí ya ese carrito que usted a lo mejor ya se quiere deshacer de él, bueno pues aquí se lo podemos comprar. Y bueno, ¿qué tal si usted está buscando un carrito así como este Fiat? Ese es un 2013 500 Pop y usted lo puede llevar por el precio especial y súper bajo de $15,988. Usted escuchó bien este Fiat y aquí tiene dos puertas. El color, bueno pues ya sabes, un color verdecito. Está súper equipado y lindísimo por dentro tanto como por fuera. Recuerda que este tipo de carros italianos le salen súper económicos, buenísimos en la gasolina. Y bueno pues el motor y el carrito de arriba abajo le va a salir muy bueno, bonito y barato. Recuerda que estamos localizados en Clear Lake, la salida es esa misma en la Clear Lake. Solamente se va a bajar en el freeway en esa salida. Dan una vueltecita en U y aquí sus amigos lo van a estar esperando con brazos abiertos. Lo van a tratar como en familia y también lo mejor de todo es que en su idioma. Aquí los esperamos. Seguimos aquí en Clear Lake Dodge donde aquí somos mejores conocidos como la casa de las camionetas. Aquí en Houston, así es que si usted está buscando algo nuevo, ¿qué tal algo usado? Pero está casi nuevo, pues aquí en Clear Lake Dodge lo va a encontrar. ¿Y qué tal si usted está buscando un carrito así como este? Este es un 500 Lounge Fiat. Y como estábamos diciendo hace rato, estos carritos son italianos. Le van a salir muy buenos, bonitos y baratos. Pero no solamente eso, sino que este en especial se lo va a llevar por el precio especial y súper bajo de $17,888. Ustedes escuchan bien, miren nada más qué preciosura. Dos puertas, vidrios ahumados, súper equipado y comodísimo por dentro. También por fuera el color ni se diga, es un color azulito, verdecito. Color único como es lo que se va a encontrar aquí en Clear Lake Dodge. Tráigase a toda la familia, aproveche los especiales y que no tiene que dar ningún pago en absoluto hasta 90 días. Aquí los esperamos. Dice, carritos Fiat o camionetas buenas y usadas o nuevas. Bueno, pues aquí en Clear Lake Dodge se va a encontrar todo lo que usted está buscando. Miren nada más lo que tenemos por aquí. Este 2013 500 Lounge, Fiat estupendo vehículo. Usted se lo puede llevar con el precio tan bajo de $21,888. Usted escuchó bien. Amigo y amiga de mi casita que nos está viendo, chequen nada más el dato. Dos puertas, súper económico, bellísimo por dentro y también por fuera. Miren nada más qué preciosidad. De carro italiano, que quiere decir que le va a salir muy bueno, bonito y barato. El motor, la gasolina, el carrito, el espacio, todos los detalles que puede encontrar en cualquier otra parte. Nadie le va a dar ese mismo precio que aquí en Clear Lake Dodge. Recuerde que nosotros tenemos ya los carritos importados. Tenemos todo tipo de vehículos y usted no va a tener que hacer ningún tipo de pago hasta 90 días. ¿Qué está esperando más? Ya no busque ningún otro lado más que aquí en Clear Lake Dodge. Y aquí les tenemos otro Fiat precioso, 2013. Esta es una marca 500 Sport, que quiere decir que es para las personas que le gustan los carros más deportivos. Usted se lo puede llevar con el precio de $16,888. Usted escuchó bien. Miren nada más el carrazo que se va a llevar por ese precio tan bajo que no se los va a encontrar en ninguna otra parte más. Dos puertas, ya viene el color súper lujoso, es negro, viene muy equipado por dentro, también por fuera. Todas las características de este tipo de carros. No se lo va a encontrar en ningún otro automóvil porque este tipo de carros son italianos. Vienen importados, así es que de arriba abajo le va a salir muy bueno, bonito y barato este carrito. Recuerde que aquí le ofrecemos mantenimiento completamente gratis en nuestros autos. Si necesita las llantas, que le hagan la rotación de llantas, si necesita el cambio de aceite y hasta la lavada, aquí se lo vamos a hacer. También ofrecemos garantía en todos nuestros autos certificados, 7 años o 100,000 millas de garantía. Esto y mucho más no se lo va a encontrar en ninguna otra parte más que aquí en Clear Lake Dodge. Aquí les presentamos otro Fiat 500. Este es un año 2013 y usted se lo puede llevar con el precio súper bajo de $17,988. Cheque el dato nada más. Dos puertas, súper equipado, bellísimo por dentro. Vidros ahumados y súper lindo también por fuera. Color blanco, este tipo de carro italiano vienen importados. Usted sabe que los italianos hacen las cosas muy buenas porque aquí el motor le va a salir muy bueno. El carro en sí, de arriba a abajo, le va a salir bueno, bonito y barato. Son súper buenos también para la gasolina. Ya sabe que nosotros estamos siguiendo viendo que los precios de la gasolina aumentan y aumentan. Pues con este tipo de carritos no se tiene que preocupar ya que le va a salir muy económico. No solamente para su bolsillo, sino que también para la gasolina. Aquí en Clear Lake Dodge le recordamos que usted no va a tener que hacer ningún pago en absoluto en 90 días. Así es que no espere más. Los esperamos. Se viene todo el 45, se baja en la Clear Lake, da una vueltecita, ¿no? Y aquí los esperamos para atenderlos en su idioma. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Aquí en Clear Lake Dodge queremos invitar a que se venga con toda la familia. Y sepa usted por qué nos dicen que somos la casa de las camionetas en Houston. Aquí tenemos autos y camionetas nuevas y seminuevas. Usted va a encontrar todo lo que usted busque en Clear Lake Dodge. Solamente usted tiene que venir por el 45, se baja en Clear Lake. Da una vueltecita, ¿no? Y aquí estamos listos para servirles en su idioma. Aproveche todos los especiales no pagos hasta 90 días en Clear Lake Dodge. Vea nuestra programación transmitida las 24 horas del día. Las 24 horas del día. A través de nuestra página de internet. www.lamidatele.com www.lamidatele.com